hola amiga y usted hola mi amiga cómo está usted y usted qué inventa estamos bien bebiendo un cafecito aquí me voy a deseo de algo dulce como está ahí que estoy vendiendo una mercancía está vendiendo cosas te interesa para mostrarla muéstrame por favor mira la sella y tráigala para acá y sientese ahí qué es lo que vende vendo unos productos vendo cremas perfumes guau qué bien guau pero estas cremas son riquísimas si vuelven bueno para que la abuela ay si son buenas como son a 200 son mira está me interesa esta pero yo no tengo dinero hoy no no pero yo cobro los sábados y eso está bien mira estos protetores solares guau yo uso ese protector solar me encanta barato a cómo está ese ese lo tengo 300 y está 200 manquimiento te voy a coger esto que más tiene tengo mira una de cristo bien bonita mira ay qué chula mi amor yo estaba mira yo necesito comprar mucha ropa tú sabes yo trabajo en una empresa y me gusta y bonita que miraba con una empresa yo te pago bien estoy vacaciones ahora pero yo te puedo pagar todos los sábados si tú puedas y la otra yo voy a coger saldo son la misma talla verdad ajá 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 voy a coger estas dos a como son estas razón a 2 y medio a 2 y medio 3 hay que de anotando porque se me miran los precios con el teléfono voy a anotarlo con el teléfono no voy a anotarlo porque no voy a ir a la calculadora 500 la crema y el protetor ajá y la 2 y grado y medio son 500 también ajá tan barata tan buen precio mi peso mira estos perfumes están huele riquísimo su perfume ahí mira me interesa porque ahora mismo estoy atento a colonia nada más me voy a coger si quieres te lo muestro para que no este está bien que más hay nada y de las que colores este es como un azulito ahí te voy a coger de también oíste si yo pagadora no quiero ganar nada no la crema que me gusta y eso lente no vende de eso lente mira yo necesito lente ahora mismo que me llegaron pues mira yo voy a necesitar que tú me traiga uno lente no pero si tú quieres yo te vendo esto y tan nuevo si mi amor yo lo de tapé ahorita cuando venía para poder vender melón me gusta este que te puede quedar con ellos me voy a quedar con ellos entonces con los lentes en cuanto me lo va a dejar esto después en 300 está bien yo pregunté y tan a tres y medio está bien pues al perfume 500 el lapicito si hay y los lentes te dije con dos y medio los lentes me dicen lo vale en 300 y sabe que mira como ando señores te me va a traer cuando tu huevas como tú vienes y sábado verdad pero yo te dejo esto mi amor tú tienes más ya que vende no esto me vinieron hoy y me lo puse dinero pero yo te dejo esto o dame eso ven a ponérmelo de una vez que no tengo está bien sé cuánto es con esto me salta la cuenta por favor son 2050 ok entonces tú pasas a los sábados a qué hora en la mañana o en la tarde la tarde o también como a qué hora más o menos va a venir de 5 a 6 de la tarde y mira no me la puedo poner me puede ayudar ya entonces tú viene a eso de 5 a 6 tu debiera de caiga y bolsitas para uno echar esa y bueno pero como yo yo lo llevo ahora mismo para allá para la casa entonces viene el sábado de 5 a 6 de la tarde aporta bien entonces no vemos entonces no hay ningún problema conmigo yo soy muy pagadora muchas gracias a usted ay qué bueno esta crema me encanta estos lentes que yo no tenía yo tengo uno pero son negros y estas ropitas porque necesito ponerme linda los fines de semana qué bueno voy a tener muchas cositas ya que la necesitaba un lápiz perfume pero sandra vine hoy porque tú todos los saben mi amor que yo tenía dinero tuyo y tuvo que comprar un medicamento para el dolor de cabeza que yo sufriendo la cabeza pero yo te voy a dar ese dinero y sábado 50 te lo juro y que tú caiga y no 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 yo tengo mucha mercancía no pero no te la voy a dar porque tú mira todos los sábados vengo a cobrarte y nunca tú no estás a que no te voy a fallar este sábado déjame ver que tú caigas que hay una pata dental que no tengo de las que tú caigas 100 mira yo traje mucha mercancía nueva entonces ni siquiera quiero pagando mucho porque quiero pagar pero dame la pata dental no es que tú no quieres pagar me salió para pagar el sábado sin falta que ahora puede venir dime ya no tú siempre con ese cuento que ahora vengo y cuando yo vengo a esa hora tú nunca te crees en mí mi reina yo voy a venir a pagarte o sea mira yo tengo dinero te voy a dar esa pata dental porque yo no quería dejarte la mano porque no me lo va a dejar no 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 es que tú no me estás pagando sandra y tú todo lo sabes con un cuento nuevo el sábado te pago ya sin falta anotame esto con los otros yo espero que yo sábado ven y te encuentres me pasó algo tú sabes que yo soy seria el sábado sin falta yo te voy a pagar pero que van varias semanas pero ya una vez la primera ya yo te voy a guardar ya anotame esto entonces cuánto te debo puesto ya para estar segura 1250 ya yo te guardo eso mi amor tú sabes que yo no soy mala paga pues está bien entonces yo te lo guardo esté tranquila que yo no te voy a engañar como yo te voy a engañar porque después a quién yo le voy a coger la cosa dime que tu madre tiene demasiado tiempo con ese dinero kiko pero que ella me dijo que yo estaba pagando ese dinero yo pensé que hace tiempo yo te había pagado de sandra solamente me pagó el primer mes y tiene cuatro meses que no me da un peso hay santísimo yo no sabía eso no entonces las cosas no son así el dinerito mío de mi negocio cuando yo lo cobro se lo paso a otra gente porque ese es mi negocio pero cuando fue la última vez que tú la viste la última vez yo la vi a ella el sábado y te dijo que viniera el otro sábado por si yo te dijo que viniera el sábado vamos vamos aguantando el sábado para ver si ella te paga digo yo no puedo aguantarme me pone toda la fecha me la pone para los sábados y nunca está nunca la encuentro son cosas que la mamá me está haciendo cosas que no se puede hacer eso ella no puede hacer eso porque ella sabe no está trabajando y vive cogiendo fiado a todo el mundo si sin saber dónde le va a entrar un dinero o dónde lo va a buscar se pone a coger fiado eso a mí no me gusta yo lo he dicho yo he pasado mucha vergüenza con él yo no me quiero ir aquí sin ese dinero pico pero mira ven el sábado y yo también voy a hablar con ella para que ella trate de buscártelo yo como hijo de ella yo le voy a hablar de corazón y le voy a decir mira mami trata de hacer esto con culanito para que le reciba ese dinero bueno pues está bien ya yo va a sentir una seguridad contigo que tú más o menos te estás siendo un poco responsable para que yo venga a buscar ese dinero el sábado está bien el problema ok mam yo quería que usted se sentara para llevarlo contigo porque han venido varias gente aquí cobrando dinero y entonces a mí que yo me hablan cosas porque yo no sé nada de eso de lo que te hace hay porque yo tiene que cobrar ya te vino un joven ahorita me estaba diciendo que le pudo un dinero usted desde diciembre y que usted no le ha pagado nada entonces eso yo me siento más y yo estoy haciendo matar vergüenza con eso si usted sabe que usted no va a pagar un dinero o usted sabe que usted no no trabaja usted no puede coger nada afiado ni puede coger nada atento al sábado que el lunes que te va a pagar si usted sabe que está trabajando tienes razón mi hijo pero tiene que entender que son cosas que yo la necesito y si me la dejan va a pagarle el paso yo me dicen a mí que va a pagarle el paso entonces hoy no pueden estar atacando a uno pero que yo le hice para un día y ellos le dan una semana para usted pagar si son 500 y va a pagar el paso pero por lo menos guardes todos los sábados no te dijeron que yo le dije que el sábado lo voy a resolver sin falta él me dijo que si yo le dije pues bueno vamos a ver el sábado si ya te dijo que el sábado porque si ya te dijo eso es por algo pero él me dijo que usted y que le metió mucho cuenta no 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 yo sé que en un momento yo le quedé mal pero ya yo hablé con él la última vez no tenía que haber venido y menos decirte a ti porque tú no estabas cuando yo cogí esa cosa eso es lo que a mí me da claro tú no estabas y no tiene que venir a cobrarte a ti yo voy a pagar el sábado a todo el que le debo el sábado salgo de eso si Dios quiere bueno pues ya yo se lo prometí eso no te tiene que dar vergüenza a ti porque tú me conoces mi hijo a mí yo no estoy trabajando no lo sé no me está yendo bien pero le voy a pagar por eso mismo no se ponga a coger yo espero que usted no vuelva a coger nada a nadie no ya yo no necesito nada porque yo eso era que no necesitaba pero ya yo no voy a joder como hacía un trabajo usted coge fiado pero no coja nada hasta que todo el problema está tranquilo que yo lo voy a hacer así pero yo voy a resolver y sábado porque como tú crees que yo voy a quedar mal bueno yo no quiero que tú esté pasando vergüenza venga para que me ayude aquí está bien a vendrán de tanque de gas aquí está bien ay dios mío mira esta muchacha viene a cobrarme yo sin un peso saludos qué pasó no se encuentra Sandra no ella no está aquí no salió hace ratico ella pero ella me dijo que viniera el sábado para que para un dinero que ella me debe de otro producto no porque yo no sé del producto y nada de eso a mí ya no me ha dicho nada de eso no puede ser que yo en el primer sábado y ella me piensa que dais mal no si ella dijo que viniera el sábado porque te va a pagar ah pues yo pasaré un poco más tarde a ver si las encuentro si ella viene ahorita o todavía nos vemos ok pues bien es que ya yo estoy cansado de venir usted poniéndome día que venga los sábados ya hoy es sábado ahora pague mi dinero yo no tengo dinero bueno usted no tiene dinero usted tiene que hacer algo pero tiene que buscarme mi dinero yo con mucho gusto le prete 25 mil pesos y la mamá me hizo un solo pagaré de 5 mil pesos yo no sé lo que usted va a hacer conmigo pero tiene que buscarme mi dinero mire yo vine a cobrar el dinero de los productos dios mío es que yo no tengo ni un peso hoy ah pero usted me dijo que pasara hoy sábado mira 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 y me va a llevar mi licuadora ah si que algo usted tiene que hacer conmigo quiero me voy a llevar esa pasola no mi amor la pasola no porque es que yo voy a hacer mi diligencia si tengo que llevármela y cuando usted consigue el dinero usted va a ir a buscar mi casa quiero que me permita la llave por favor porque ya yo no aguanto más así usted cuando usted consiga usted va a ir a buscar pero me la llevo ya yo no voy a pagar mi pasola como quiera yo le di demasiado chance le di fue en cinco meses que le di bueno ya ya yo estoy la llave la pasola yo voy a buscar todas las cosas entonces Toma, yo no podría aguantar Bájame, ¿y la llave la pasó? ¿dónde está? Ay, mi hijo, mira, gritando estaba, tú no sabes qué ha pasado ¿Gritando por qué? El muchacho que vino a cobrar Venía hoy, me dijo, ¿y ahí vino? Me quitó la llave la pasola, dije, hasta que yo no le pague, él no me va a devolver la pasola Y las mujeres vinían, me llevaban la licuadora, me llevaban todo lo que yo cogí Todo, 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 ya tú sabes Pero usted le prometió que te lo pagás hoy Pero yo no tenía mi hijo Pero usted me dijo que sí, que eso era seguro, que te lo pagó el sábado Una tía mía quedó de mandarme algo de pa allá Y parece que no me están podiendo ayudar y nada, nada, no me mandan nada Mami, usted está haciendo muchas, muchas cosas Eso usted no lo puede hacer Eso usted no lo puede hacer Yo sé que no, pero imagínate que yo voy a hacer, ya Ellos llevan todo, ya Yo quisiera ayudarla, pero que usted no... Venga a ver, mi hijo, haz deligencia, para que me busque esa pasola Porque yo no puedo estar sin esa pasola Ok, yo puedo buscarla, pero usted tiene que prometerme que usted va a cambiar Nunca, aunque yo esté trabajando, cuando yo esté trabajando Y yo quiera algo, lo voy a comprar No voy a coger jamás, fiao Consígueme, dame la diligencia de la pasola, por favor Usted me lo dice ahora, porque quizá no tenga la pasola, pero después que nadie vuelve y usted hace lo mismo Mi hijo, pero uno merece una oportunidad Yo soy tu mamá Yo lo sé que sí, pero yo quiero que usted cambie Yo voy a cambiar y dame una oportunidad y búscame mi pasola, búsquese dinero A mí no me importan, mira, las otras cosas que... No me importa ya, no la debo ya, por lo menos, pero la pasola yo no la puedo dejar Usted sabe que yo cobro mensuales Faltan hoy ocho días para el 30 Cuando yo cobre, yo la voy a sacar la pasola Pero háblate con el muchacho para que sepa, para que no vaya a venderla para adelante o algo Dile que te aguante desde ese día, oíste Yo le voy a decir que me aguante el 30, que yo la voy a buscar la pasola y le voy a dar su dinero Yo no voy a hacer esa cosa, hijo hermano Yo me di cuenta que todo lo que tú me decías, tú tenías toda la razón Ya usted sabe Ya yo voy a cambiar mi forma de ser que yo tengo De estar cogiendo cosas sin necesidad Tengo yo que caminar cinco kilómetros casi a pie ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué vine a buscar la pasola para ahí? Sí, mi hijo, pero trata de verle, muchacho, primero, antes de nada Dile que te aguante Que yo te prometo que yo no voy a hacer esa cosa más Uno no puede estar haciendo esa cosa mala Yo me di cuenta que no está bien Hasta la gente había mirado Yo pasé una vergüenza grande hoy, mi hijo Bueno, pues usted tiene que pagar Si no paga, le van a hacer pasar de exigencia No, pero está bien Ya yo te prometo que esto no va a pasar más, mi hijo, oíste Ok, está bien, déjeme llegar Ayúdame, salte a mi muchacho Ok Yo no vuelvo nunca más a hacer esa cosa Y vamos allá